En nombre de la misión electoral de UNASUR, nos permitimos extender nuestras felicitaciones al pueblo de Venezuela por su conducta ejemplar al acudir a las urnas de manera masiva, pacífica y ordenada a ejercer su derecho al sufragio. De igual manera, queremos felicitar a todos los actores participantes en este proceso. No podemos finalmente dejar de felicitar a todos los miembros de esta misión de UNASUR por haber realizado una labor encomiable, responsable, comprometida y entusiasta en favor de la democracia de Venezuela. Nuestro balance del proceso es, en términos generales, muy positivo. Hay aspectos del mismo, sin embargo, en los que se harán recomendaciones y sugerencias en el informe final a ser presentado en un plazo de 15 días, conforme lo establece el convenio suscrito entre UNASUR y el Consejo Nacional Electoral, a los fines de continuar perfeccionando el actual sistema electoral venezolano. ¡Gracias!